hola qué tal bienvenidos coleccionistas y amigos de 6 pulgadas toys hoy os voy a traer otro review presentación de otra figura que no es ni más ni menos que el comandante gris de las black series esta figura ha salido en el episodio 3 y bueno pues tiene su escena carismática con yoda que hablaremos más adelante y bueno ahora lo importante es hablar de lo que es el tema del empaquetado de la black series pues es una ventana con su respectiva imagen de la figura comandante gris esta figura hay que decir que salió exclusiva del toy sagras eeuu y he estado pues más o menos casi un año detrás de ella mirando a ver si bajaban un poco los precios porque la verdad que en el mercado americano se había subido mucho 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 el precio y bueno al final la he conseguido por medio de una página de segunda mano por así decirlo aquí en españa pero bueno es decir pues eso la parte lateral no tiene número con comandante gris de número porque es exclusiva de una tienda y por detrás pues lo normal los responsabilidades civiles la edad disney y asbro diferentes idiomas creo que es inglés francés español y portugués o alemán no estoy a ver si puede ser alemán y nada él pues aquí en el español español dice el clon comandante gris con identificación 1004 dirigió los cuerpos de élite de los soldados clon durante la guerra de los clones y presenció grandes batallas como la de kashik a pesar de servir fielmente a las órdenes yeddy gris fue finalmente leal a la república efectivamente cuando se le dio la orden 66 quiso ejecutar ayuda y yo da pues le corto la cabeza por el lateral lo vemos aquí es el fondo negro clon comandante gris en rojo y gris en un gris más oscuro y bueno ahora vamos a proceder a sacarlo del empaquetado aquí como podéis ver ya fuera del empaquetado pues nada se ven los accesorios el fusil de ese 15 el largo y el fusil de ese ese que es como el blaster y los bioculares a simple vista se ve una figura muy bien porque yo pensaba que iba a ser un poco más brillo tipo como el gris que tiene en el casco pero la verdad es que las piernas y los demás camuflaje se han pintado en mate y bueno vamos a ver más adelante la figura y las articulaciones y el efecto de esculpido de pintura vamos a colocarle lo que es el blaster nada pues lo exterior siempre recomiendo meter por un lado y la verdad es que queda muy bien el dedo metido en el gatillo aunque todos aquellos que sabéis o habéis hecho algo habéis estado en ejércitos o habéis tocado algo de armas sabéis que nunca tiene que estar el dedo en el gatillo y lo que es el tema de coger los bioculares la mano la tiene muy bien preparada para cogerlos vamos a ver así si se quedan mejor nos va a costar un poquito más bueno así y ya veis es una figura muy bien ponemos la antena también ahora y así se va a quedar en mi colección guau qué dura está la articulación de la cabeza al cuello está muy duro muy bien se agradece la verdad y ya veis que es una figura muy muy buena hablando del casco me acerca un poco más lo que es la cámara veréis que está muy bien detallado tiene unos colores más tirando a brillo que a mate al resto de la figura con sus tonos en gris y sus tonos en verde está muy bien esculpido aquí tiene un detalle de pintura no sé si de algunas figuras más la tendrá o no ya me lo diréis vosotros en vuestros comentarios y está muy muy bien esta figura me gusta mucho me gusta mucho bueno la figura voy a medirla aproximadamente 15 centímetros como veis la serie no tienen mucha más altura y bueno vamos a verla en la base de 360 grados para que la tengáis la veáis mucho mejor bueno como veis aquí en la base de 360 grados estáis viendo la figura mucho mejor el movimiento y ya que no se os vaya se os pierda ningún detalle tanto de esculpido como de pintura a mí me ha gustado mucho lo que es el efecto de el desgaste del gris es metalizado y el mate queda precioso queda muy bien es una figura que no me arrepiento nada haberme la comprado y si aunque haya sido de segunda mano en un mercado de segunda mano hay que decir que la figura es prácticamente es nueva no está salada ni de la caja y no me arrepiento el haber gastado un poquito más de lo normal en una figura de la black series el tema de los detalles no es una search figuras ni es una mafes ni por el estilo pero bueno hay que decir que la black series lo bueno que tiene es la cantidad de figuras que saca y esta a mi valoración es que no puede faltar en tu colección tanto de star wars como de clones y bueno pues deciros que le deis a me gusta que le deis a todo el tema de suscribidos al canal y ahora lo que vamos a ver es una comparación con más black series o incluso con alguna mafes aquí la vemos con la comparación con el short tropper de sh free wars y veis que la altura es prácticamente la misma se va un poquito lo que es el tema del comandante grip de altura pero bueno podemos decir que es simplemente lo que es el casco la esculpido del casco y vemos aquí los detalles de pintura tanto de la black series como de sh free wars pues es más bien tirando uno a mate y el otro un poco más a brillo vamos a compararla con una figura nafex aquí la vemos en comparación con la mafex de boba fed y veréis que pues el tema de la altura es un poco más alto boba fed que el comandante grip pero nada lo que es a simple vista pues nada podemos pensar pues que los humanos tienen diferentes alturas y este es uno de ellos y bueno pues hay que decir que boba fed es un la base está al lado de la base del clon de su padre de jango fed inalterado pero bueno veréis pues el tema de lo mismo que decía con las h free wars de la black series siempre tiene un pelín de inferior de esculpido y de pintura pero bueno ya a grandes rasgos ya os comento que nada deciros que me gusta la figura que está no me arrepiento para nada que le deis por favor a me gusta al like e intentar suscribiros al canal y poder recibir las notificaciones para la vez que cuelgue un vídeo el que estéis atentos y estéis interesados en la figura porque la verdad es que si veis la figura en estos vídeos no os arrepentiréis de comprarla ni mucho menos y nada deciros que muchas gracias por todo por el apoyo recibido y me gusta y suscribiros gracias